...comenzaron los primeros casos de palometas, yo tuve los primeros 15 casos que fue en este sector, heridas más o menos entre 2,5 y 3,5 centímetros, o sea con mordeduras bastante profundas, después bueno, se sucedieron en los otros puestos de guardavidas y después a lo largo de la tarde en toda la playa, ¿verdad? En total creo que hubo entre 50 y 60 casos, hubo casos de amputación.